Ya no llores corazón, deja de sentir amor por alguien que causó en ti Ilusiones, gran dolor, soledad y humillación de un pobre infeliz Ya no llores corazón, deja de sentir amor por alguien que causó en ti Ilusiones, gran dolor, soledad y humillación de un pobre infeliz Y ya ven a mí para ser feliz Ya no llores más y ven junto a ti Y ya ven a mí para ser feliz Y ya no llores más y ven junto a mí